Muy buenos días, viernes 14 de agosto de 2020. En cuanto a los mercados internacionales, es decir, que en Asia los mercados cerraron con tendencias dispares. El Shanghai Composite de China subió un 1,19%, mientras en Hong Kong el Hang Seng registró una caída de 0,19% y en Japón el Nikkei subió un 0,17%. Las acciones chinas cerraron al alza, impulsadas por el alza de precios de las empresas de consumo. Esto a pesar de los débiles datos que han reportado la economía china, pero esto ha reforzado las expectativas respecto a que el gobierno tomará medidas adicionales para impulsar la demanda interna. En Europa las bolsas a la baja, con el DAX cayendo un 1%, el CAX de París un 1,71% y el IBEX un 1,55%. Las bolsas europeas caían, lideradas por acciones ligadas a viaje y turismo, las que se veían afectadas luego que el Reino Unido sumara más países europeos a su lista de cuarentenas. De país entonces que pone restricciones y por lo tanto las acciones de viaje y turismo son las que se ven más afectadas. El superávit comercial de la eurozona, sin embargo, con el resto del mundo, se disparó en junio a 21.200 millones de euros y lo anterior se explica por una caída de las importaciones de bienes superior, más que compensó las exportaciones en medio de un declive del comercio por los efectos del coronavirus. En Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones y S&P bajan 0.38 y 0.14 respectivamente, mientras los futuros sobre el Nasdaq suben un 0.11. Hoy se dieron a conocer las cifras de ventas minoristas en julio, las que registraron un alza mensual de 1,2%, mientras las estimaciones esperaban un alza de 1,9% y en junio habían registrado un alza de 8,4% según las cifras revisadas. La Reserva Federal hoy da a conocer el crecimiento de la actividad industrial de julio. Economistas encuestados prevenen que el segmento haya avanzado un 3% mientras en junio registró un alza de 5,4%. En cuanto a materias primas, hoy día el cobre se recupera y sube un 1,82% a 2,858 dólares la libra. El petróleo Bren baja un 0.36 a 44,8 al barril y el WTI baja un 0,28 a 42,12 dólares el barril. En cuanto a noticias de empresas, reportada una empresa europea, pero con efecto en una empresa nacional, es Hapagloid, que reportó resultados del primer semestre. Hay que recordar que Vapores es dueña del 30% de Hapagloid y Naviera, que es el único y principal activo de Vapores, por lo que los buenos resultados de Hapagloid hacen esperar que Vapores reporte también buenos resultados en los próximos días. Vapores contabiliza en su estado de resultados el efecto de Hapagloid como utilidad a empresas relacionadas. El EBIT, es decir, el resultado operacional al primer semestre de 2020 de Hapagloid alcanzó 563 millones de dólares, cifra que se compara con los 440 millones del primer semestre de 2019. En cuanto a la EBITDA de Hapagloid al primer semestre de 2020, este alcanzó a 1.287 millones de dólares, superior entonces a los 1.080 millones del primer semestre de 2019. Y la utilidad neta del primer semestre alcanzó a 314 millones de dólares, muy superior a los 165 millones de dólares del primer semestre de 2019. Muy buenos días. Gracias.